Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, hoy te quiero hablar de este asunto muy importante, superando obstáculos. Como puedes ver aquí en pantalla, yo quiero referirme a este tema. Hoy quiero compartirles un tema necesario en razón de las constantes expresiones y opiniones negativas y llenas de desánimo en cuanto a las posibilidades de un mejor escenario de vida en medio de la caótica situación prevaleciente en todas las áreas de la sociedad. Debemos estar conscientes que toda acción, meta, sueño, emprendimiento, pequeño, grande, fácil o difícil, siempre tendrán obstáculos y barreras que superar. Desde luego que los retos y los obstáculos forman parte importante de nuestra vida cotidiana, de todas las esferas de la comunidad y esto nos puede permitir mejorar día a día o bien empeorar. No es fácil mantener la visión y el propósito en medio de un escenario que constantemente provoca una confrontación y desgaste de energía. Los obstáculos de nuestra vida, a pesar de que los retos de existencia y generalmente van en sentido opuesto a nuestra dirección de vuelo, son precisamente los que nos hacen fuertes y siempre y cuando no desistamos ante ellos y más bien nos aprovechemos al máximo, lograr el objetivo, lograr el éxito depende de ello. Cada quien vive experiencias aunque a veces aparentemente similares, lo cierto es que cada quien asimile el aprendizaje de manera distinta y en ocasiones unos más productivas que otras. Uno de los principales obstáculos que te impide alcanzar el éxito es el hecho de estar predispuesto a fracasar. Si bien la predisposición no es más que un estado mental, posiblemente basado en prejuicios, altera tu forma de pensar y por tanto tu comportamiento, reacción y toma de decisiones con respecto a lo que quieres lograr. Lo ideal es que tengas disposición a triunfar, que desde el principio tengas como lema lograr lo que te propones, alcanzar tus sueños sin importar lo que ocurra ni lo que hagan los demás. En la actualidad muchas personas tienen miedo a las críticas y ese es un gran obstáculo que en ocasiones se impone y se piensa que si se continúa en el camino la gente va a criticar o se va a burlar de lo que se hace. Cuando realmente, en el mayor de los casos, los demás están tan ocupados cada uno consigo mismo que ni tiempo les queda para criticar. Además de que el 95% de las ocasiones lo que la gente nos brinda no son burlas, sino su apoyo cuando de querer lograr el éxito se trata. Estar preparado puede tratarse de estudiar, analizar la situación, adoptar técnicas de algunos mentores o simplemente convencerse a sí mismo de lo que se hará bien y entonces sí se hará bien. Pues bien, así como muchas otras cosas, pensar en grande es un hábito que se puede adquirir. Muchos malintencionados tratan de vender la idea de que no se va a llegar a ser una persona grande, un grande profesional, un grande ciudadano, un personaje histórico incluso que aporte mucho a su generación. A la hora de querer lograr los sueños, metas, lo que te propongas es fundamental. De eso depende el éxito. Así que es indispensable superar estos obstáculos para salir siempre adelante de la mejor manera posible. Ahí te dejo yo la reflexión. Recuerda que si quieres ser grande, primero sirva a los demás. Trata a los demás como quieres que te trate a ti. Los horrores fueron míos, los haciertos son de Dios. Un día sonría y sea feliz. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!